MÚSICA Bueno, les voy a presentar en ese caso una cerradura que no solamente va a detener a los ladrones sino que los va a decretar y los va a hacer huir Adelante video Amante de la tranquilidad les traigo un video espectacular porque así es el producto ahí me ha encantado desde que me llegó y desde que lo empecé a probar yo digo, este era el producto que hacía falta en el mercado les voy a presentar un cilindro de la marca Lince pero no es un cilindro común y corriente es un cilindro de seguridad anti-bumping, anti-impresioning anti-taladro, anti-extracción rotura contralada y a esto le vamos a añadir algo nuevo yo creo que a partir de ahora las empresas de cerrojos, cerraduras, etc. van a incorporar esto en sus cilindros porque el juego que da es para mí impresionante es este cilindro el nombre es C Plus Alarm sí, es un cilindro de seguridad que viene incorporada una alarma ¿esto a mí para qué me sirve? dirán ustedes la mayoría dirán madre mía lo que esperábamos bueno, pues vamos a hacer un análisis primero les voy a hacer un pequeño unboxing en la cual les voy a explicar las características principales de este cilindro ¿empezamos? bueno, esta es la cajita en la que viene la verdad es que me gusta mucho la presentación ya solamente con esto ya dices oye, acá hay algo interesante acá hay algo que vale la pena dentro de la cajita nos vamos a encontrar un librito de instrucciones si hablas inglés no te preocupes porque está traducido al inglés tanto en español como en inglés un libro de instrucciones de uso e instalación pero desde ahora les adelanto no te va a hacer falta porque es sencillo y con este video yo te lo voy a explicar todo entonces si vistes este video no te va a hacer falta leer el libro nos vamos a encontrar una tarjeta de propiedad aquí la tienen esta tarjeta de propiedad es para hacer el duplicado de las llaves aquí lo tenemos nos vamos a encontrar 5 llaves y las llaves son de cuello largo ¿por qué de cuello largo? porque es interesante que sea de cuello largo porque lo vamos a poder instalar con escudos de alta gama tenemos un tornillo de sujeción yo suelo usar el tornillo que está en la puerta ¿por qué? porque estos tornillos varían en medida y el tornillo que está en la puerta es el que viene de serie para la medida perfecta entonces bueno pero viene el tornillo una llave allen esa llave allen es para la instalación del sistema de alarma el cilindro y ahora les explico las características aquí estamos el cilindro el cual nos lo vamos a encontrar les adelanto en los dos colores básicos y primordiales que es el níquel y el dorado y por último nos encontramos el dispositivo que es un pomo muy discreto muy bonito el cual tiene la alarma muy chiquitito igual que es de pequeño es de efectivo y ya lo van a ver cuando hagamos las pruebas características del cilindro bueno el cilindro me ha gustado también algo y lo voy a destacar ya nos estamos acostumbrando que muchas marcas en sus cilindros en sus bombines metan el sistema rotura controlada bueno el cilindro si lo puedes observar tiene una ranura para la rotura controlada y me ha llamado la atención lo que ha hecho lince yo creo que ha aprendido de los errores de otros tú partes esta parte posterior que es la que te obliga a partir si lo quieres fracturar tú la partes normalmente en la mayoría de los cilindros tú partes esta parte exterior en esta parte frontal es donde están la mayoría de los refuerzos las barras de vidria las bolas lo partes y esta parte trasera la que queda está desprotegida tengo un video abriendo un cilindro creo que es un TK100 en la cual en la parte frontal es complicadísimo abrirlo yo cojo con la mini radial que tengo corto ese trocito le hago un pequeño corte quito esa parte que es la que está súper protegida y lo que hay a continuación es muy blando luego le meto el taladro a la fresa pues lince lince ha protegido también la parte que queda una vez partes el cilindro tiene unas barras de protección en la parte frontal una bolita calibrada y después una vez partido sigue teniéndole aplicado después de aquí otras barritas le damos un like a lince por hacer esto esto con respecto al cilindro anti-bamp y anti-impresioning anti-rotura valoro mucho anti-rotura etcétera etcétera me quedo con anti-impresioning y anti-rotura pasamos ahora al sistema de alarma que es el principal propósito de este vídeo vamos allá ¿cómo lo definiría yo? eficaz lo primero y discreto lo segundo aquí lo tenemos es una pieza realmente discreta ¿qué nos vamos a encontrar? bueno nos vamos a encontrar un pomito que tiene una parte extraíble que es esta y simplemente con apretar aquí ya hemos quitado la alarma ¿esto para qué? bueno yo lo tengo instalado que se instala muy fácil luego lo vamos a ver yo lo tengo instalado y necesito cargarlo no me voy a llevar una alargadera la voy a poner en la puerta ¿no? lo extraigo me lo llevo a mi mesita donde cargo el teléfono y lo enchufo es micro usb el cable con el cual se va a cargar yo lo estuve cargando y más o menos en una hora o así ya lo tenía la lucecita verde bueno aquí esta luz verde interesante la batería nos dice el INSEE que tarda unos 3 4 meses en el video YouTube dice 4 meses pero en la descripción pone 3 meses pues habrá habrá que esperar dentro de 3 meses le digo cuánto tiempo me ha durado o si no dentro de 4 a medida que se va acabando la batería se va encendiendo esta luz parpadea en roja lo cual nos está indicando oye cárgame porque si no no te voy a funcionar porque se me acaba la batería y si nosotros llegamos a casa y nos encontramos esta luz parpadeando naranja cuidado bueno si estamos dentro durmiendo y vemos que esto está parpadeando nos han intentado abrir ha saltado la alarma ha saltado la alarma miren que bien para las personas que les preocupa yo me encuentro mucho esto a mi que a mi me da igual que me entren siempre y cuando no me entren cuando estoy en casa pues si te intentan entrar estando en casa esto te va a alertar y vas a poder yo que sé coger un machete o lo que soláis tener en estos casos de emergencia hay unos que tienen un bate o un yo que sé lo que sea yo no le voy a decir lo que tengo porque si no los ladrones se van a cagar se van a asustar entonces si nos encontramos esa lucecita parpadeando llegamos yo que sé de la calle y vemos que esta lucecita está parpadeando en naranja esto es un indicio de que la alarma se ha encendido o sea de que nos han intentado abrir la puerta de que ha saltado la alarma esto es un indicio ¿cuánto tiempo nos da después de que nosotros salimos y cerramos la puerta venimos y abrimos ¿por qué le digo esto? porque la alarma se activa con ganzuado con bumping con impresioning con intento de taladro con intento de extracción con todos esos intentos de robos la alarma se va a activar pero también se activa con el uso de su llave o sea yo llego meto la llave quito las vueltas y la alarma se va a activar y si no la desconecto va a sonar ¿cuánto tiempo me da? me da 30 segundos me da 30 segundos da más o menos como unos 10 segundos lo he estado viendo cuando tú sales metes activa la alarma la tienes que encender por medio de este clip la activas sales echa las vueltas te da más o menos unos 10-15 segundos y no suena ahora tú después de que ha pasado ese tiempo que no suena si tú vuelves a intentar ahí es donde te va a saltar la alarma ahí es donde te permite esos 30 segundos bueno la alarma ¿qué potencia tiene? simplemente este sonidito que va a sonar cuando introducimos algún artículo alguna herramienta y salta este dispositivo simplemente este pitidito que están escuchando ahora mismo es bastante alto va a alertar al ladrón y le va a hacer ir una vez salte la alarma ya no es que le vaya a alertar sino que le va a reventar los oídos lo apago porque si no les voy a estropear el video y me voy a estropear a mí mis oídos suena muy alto la verdad es un sistema patentado por Lince el que le introduzcas cualquier herramienta como puede ser bumping impresioning ganzuado y active la alarma es una patente exclusiva de Lince esto nos gusta ¿por qué? porque seguramente vamos a ver muchos más dispositivos de la marca como este así que nada estamos encantadísimos con este nuevo lanzamiento de en este caso la marca española Lince bueno y esto es todo con respecto a la presentación del producto si quería destacar dos puntos que a mí parecen negativos o que a mí no me han gustado mucho díganme ustedes su opinión el primero es el cable con que se carga micro USB yo hubiera preferido un cable tipo C ¿por qué? porque en casa pocos accesorios hay ya que carguen no sé que tengan dispositivos antiguos hoy todo va con cable USB tipo C entonces me hubiera gustado que fuera tipo C esto no sé si para ustedes es un problema yo lo hubiera preferido una nota ahí a resaltar la otra los 30 segundos desde que tú metes la llave una vez te has ido ingresas a la vivienda y lo desconectas 30 segundos personalmente yo soy muy rápido a la hora de abrir mi casa teniendo incluso dos cerraduras yo preferiría que fuera 20 segundos yo le quitaría 10 segundos no sé si se podrá habrá que hablar con los del INSE pero yo le pondría 20 segundos lo digo por qué por darle menos tiempo de actuación al ladrón una vez empieza a manipular o sea que empieza a manipular y a los 20 segundos la alarma sonando y a mí con estos 20 segundos me bastarían para quitar todas las vueltas entrar con la compra y desconectar la alarma díganme ustedes qué opinan si se quedan con los 30 segundos o si también igual que yo reducirían ese tiempo nos vamos a montarlo a instalarlo vemos allí bueno pues ya estamos aquí junto a la puerta antes de montar el cilindro en la cerradura vamos a montarle el pomo al cilindro hay que tener en cuenta estos agujeritos estos pequeños agujeritos que hay aquí porque ahí es donde entra este prisionero este tornillo prisionero que se puede observar aquí lo montamos que confunde ahí por ejemplo cogemos la llavecita allen que nos viene en la cajita y vamos a apretar cercioramos de que quede bien sujeto y ahora si montamos el cilindro en la puerta y lo que vamos a hacer es poner la leva recta y ahora mismo ya lo tenemos apretamos el tornillo tornillo que sujeta el cilindro en este caso bueno pues cada puerta tiene su forma de sujetar los cilindros lo apretamos y ya está así de sencillo por eso le digo que es muy simple la instalación de este cilindro esta piecita se la quitamos vemos que es como un precinto esta piecita es un precinto que viene de nuevo lo quitamos y para accionar ahí ya está tiramos hacia fuera y empieza a sonar este es el tiempo que nos está dando para nosotros poder salir y echar las vueltas cerramos si ven ahí se está activando en este momento la alarma bueno esto es todo espero que les haya gustado el vídeo miren a mí de verdad me ha encantado este producto porque me parece que lo estábamos necesitando hace tiempo sistemas de alarma con sistemas de seguridad bombines escudos cerraduras puertas estaban separadas yo creo que hasta este momento en el cual el lince lo ha incorporado lo ha fusionado en un solo cilindro y creo que ya era hora y que quiero empezar a ver más productos como estos si a usted le gusta este tipo de vídeo por favor comentenme oye Santi queremos más vídeos como ese porque a mí me gusta presentar productos que revolucionen el mercado y que nos aporten seguridad algo que a ti no te cuesta y yo lo agradezco mucho es que te suscribas al canal esto yo no les cobro a ustedes por el vídeo pero si nos gusta cuando ustedes nos lo demuestran nos gustan la gratitud no te cuesta nada dale a suscribirte un like y nada nos vemos en el siguiente vídeo espero que te haya gustado hasta la próxima bueno hasta la próxima adiós chau Gracias.